No caigamos en el juego que el mundo nos plantea el día de hoy. No señor, en esta iglesia no. No nos engañemos con lo que el mundo nos dice. No corramos asustados por lo que nos puede pasar. En la fila volverían a ser los primeros en ingresar a esta tienda. Hay al menos 70 personas esperando a que abra esta tienda de comida de personas que han llegado desde las 11 de la mañana del día de ayer. Hay Carpás. Miles de personas ingresan a la fuerza al concierto de despedida de Daddy Yankee en Chile. La vida verdadera, hermanos y hermanas, está en Cristo. Corramos a la iglesia por lo que sí nos puede pasar acá. Es encontrar un camino de amor y de vida en Cristo, nuestro Señor. A Él todo honor y toda gloria. Al mundo, nada. Nada. Porque el mundo no merece nada.